Como todos los jueves nos acompaña la doctora Yoconda Valdiano, dermatóloga, y un tema que pues tiene que ver mucho con Panamá, y no lo sabía hasta... Nosotros tenemos en la etnia cuna la más alta incidencia de albinismo del mundo. Exactamente, exactamente. Es entre los cunas que se presenta este fenómeno, y mira que ya desde que llegaron los españoles a América, exactamente, encontraron albinos, y esta es una mutación genética que se ha mantenido en el tiempo debido a la endogamia. Ellos se casan entre ellos mismos, y usualmente entre las mismas islas. Así que esta mutación se ha mantenido. Una en 20.000 en el resto de las etnias. Exactamente. Usualmente es una en 125 personas, dependiendo hay islas en que es más dominante que en otras. Y la diputada Petita de Unaiana, Luis Ayersa, pues ha declarado o consiguió la ley para declararse el 13 de junio, el día del albinismo. ¿Por qué el 13 de junio? Porque la ONU ya lo decretó en el 2015. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU fue la que trabajó por muchos años en los casos del albinismo, y sobre todo para la inclusión y evitar la discriminación, incluso el asesinato de albinos, sobre todo en África, donde la discriminación es severísima. Así que desde el 2015 ya está, y la ONU ha mantenido informes que manda regularmente para saber cómo se está implementando la inclusión de los albinos en los diferentes países que se encuentra alta la incidencia. Bueno, así que ya saben, sobre todo a la etnia guna, pues un día para que el país se haga conciencia de que al final es una condición genética, no es nada más. Pero sobre todo es para el tratamiento, porque que resulta que los cunas son legalmente ciegos, no tienen pigmento en la retina, por eso es que presentan el nistagmo, el movimiento rápido para evitar que se queme la retina, no se les desarrolló bien el nervio óptico, no ven, ellos para leer tienen que, esta es la distancia, así que problemas de aprendizaje serios, necesitan antiojos, estar cerca del tablero durante el periodo escolar, y en la piel desarrollan cáncer de piel de todos los tamaños. ¿Pero sin melanina todo eso? Exactamente, desde temprana edad. Así que sí se necesita la prevención y tener los médicos dermatólogos que estén encargados de tratarlo, tanto en Cunayala como en Panamá, porque muchos necesitan trasladarse, sobre todo, mira, presentan cataratas a temprana edad, necesitan sus operaciones de catarata, operaciones incluso de cáncer de ojo, así que necesitan su tratamiento en Panamá y en Cunayala, pero un tratamiento que se continúe, que esté durante todo el año. Sí, durante casi toda la vida. Exactamente. La doctora Yoconda Gaudiano, dermatóloga, como todos los jueves, con nosotros. ¡Suscríbete al canal!